¡Arriba! ¡Añayay! Voy a buscar a un mariachi que me hace falta ¡Ale! ¡Arriba! Yo no he perdido la esperanza De tener entre mis brazos Y este día me he llegado Pues ya hace mucho que me gustas Y lo que a él me gustó tengo Con toda seguridad A un pavete y algo Yo no he perdido la esperanza De que un día a ti me quieras Y algún día me querrás ¡Ale, a miedo! Tarde o temprano serás tío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr ¡Ale! Me gusta porque ya me lo perdí Que no descansaré hasta que se apuntó más Pues tú me gustas Y hace el día de año Mucho tiempo atrás Pero del tanto lo gustas mucho ¡Ale! Tarde o temprano seré tuya Y lo gustar Y lo gustarán Y hace el día de año Y hace el día de año Mucho tiempo atrás Este tiene cara de artista ¡Venga, a ver! Me gustas mucho Me gustas mucho A ver cómo me lo pone ¡Ale! ¡Ay, ale, ale! ¡Ay! Tarde o temprano Este está bien enseñado ¿Qué le he enseñado? ¡Ah, no! Me gustas mucho Me gustas mucho tu Tan yo temprano Sere tu día Y me gustas Muy bien, muy bien Me gustas mucho A ver, a ver, a ver Me gustas mucho ¿Me gustas mucho? ¿Me gustas mucho? Tan yo temprano Sere tu día Y me gustas mucho Muy bien, muy bien Muy bien